¡Ah! Justo las estaba buscando. ¿Cuándo me van a entregar el documento? Creo que quedó bastante claro que estaría listo hoy en la tarde en que nosotros te lo entregaríamos. ¿Podrías dármelo ahora? Imposible. Bueno, tendré que esperar entonces. ¿No puede ser? ¿Qué pasó? Esta es la carpeta que perdí. Y ahora parece como por arte de magia. Desde que la vi, supe que esa mujer era muy rara. Bueno, creo que llegó el momento de hacer algo para detener a esa mujer. Bien, creo que se me ocurrió algo. Gracias.